Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 25 recordaremos a San Luis Rey de Francia Luis fue un hombre excepcional dotado por Dios de una gran sabiduría para gobernar una enorme bondad que le atraía las simpatías de la gente una generosidad inmensa para ayudar a los necesitados unido todo esto a una profundísima piedad que lo llevó a ser un verdadero santo era hijo del rey Luis VIII de Francia y nació en 1214 toda su vida sintió una gran veneración por la iglesia donde fue bautizado y allá iba cada año a darle gracias a Dios por haberle permitido ser cristiano una vez preguntó a un empleado que prefería si cometer un pecado mortal o volverse leproso el otro le respondió que prefería el pecado San Luis lo corrigió diciéndole no, no hay desgracia ni enfermedad mayor ni más horrorosa que cometer un pecado grave a los 12 años quedó huérfano de padre al cumplir 21 años fue coronado como rey San Luis fue siempre guerrero hábil, inteligente, valeroso y generoso pocos gobernantes en la historia han sido tan amigos de la religión católica como el rey Luis a los 19 años contrajo matrimonio con Margarita una mujer virtuosa que fue durante toda su vida su más fiel compañera y colaboradora San Luis se propuso disminuir en su país la nefanta costumbre de maldecir y mandaba dar fuertes castigos a quien sorprendía maldiciendo delante de los demás otra ley que dio fue la prohibición de cobrar intereses demasiado altos por el dinero que se le prestaba sabiendo que era un hombre extremadamente piadoso se hicieron llegar desde Constantinopla a la corona de espinas de Jesús y el entusiasmado le mandó a construir una lujosa capilla para venerarla al saber que la tierra santa donde nació y murió Jesucristo era tan atacada por los maometanos dispuso a organizar un ejército de creyentes para ir a defender el país de Jesús pero sucedió que el ejército del rey Luis fue atacado por la terrible epidemia del tifo negro y disinteria y murieron muchísimos y el mismo rey cayó gravemente enfermo con altas fiebres entonces los enemigos aprovecharon la ocasión atacaron y lograron tomar prisionero al santo monarca en la prisión tuvo que sufrir muchas humillaciones e incomodidades pero cada día rezaba los salmos que rezan los sacerdotes diariamente los maometanos le exigieron como rescate un millón de monedas de oro y entregar la ciudad de Damieta para liberarlo a él y dejar libre a sus soldados el 24 de agosto del año 270 sintió que se iba a morir y pidió los santos sacramentos de vez en cuando repetía Señor estoy contento porque iré a la casa del cielo adorarte y amarte para siempre y y y y y y y